Vamos al estepo 1. Es una cosa que va un friki nomás, este que esta es la de la cabeza. Y tú tienes tres actividades que quieres ir. ¿Quieres ir? Ah. ¿Tos combas? ¿Tos combas? ¿Puedes ir a concurso de cosplay? Veremos el Peter Man o Batman este año. Vamos a ver. A ver si la gente se entera. Si yo me pongo el traje de Batman, no es un disfraz. Si te lo pones tú, sí. Y de Peter Man, igual. Un disfraz cuando tú no eres... Yo no he dicho que vayas disfrazado. Yo he dicho que sí, vamos a ver yo o el otro. Los dos, los dos lo vayas a ver. Porque va otro chaval que hace cosplay. Que ese sí hace cosplay porque no es ninguno de los dos. Ajá. O Vilar. ¿Qué más hay? Bueno, usted al nativo. Con el hockey, ¿no? Las competencias. No, pero algo que yo pueda ganar. Algo que tú puedas ganar con el que es difícil. Bueno, si lo ves difícil, con el que es el hockey. Entonces, yo los tres no puedo competir los tres. Tengo que elegir los de los tres. La probabilidad de que ligan con estos combats es de que lo elijan o de que ganen. De que lo elijan. Vale. El cosplay, voy a ir con una probabilidad del 60%. Al karaoke, voy a ir con una probabilidad del 30%. Con esta voz enorme. Y al soft combat, voy con una probabilidad del 10%. Y ahora, voy a escribir la probabilidad de que ganen cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que ganen en el soft combat? Pero no, también no se va a tapar. Nada de hecho, no va a ser un poco de este cárcel, pero de que si quieres estar bien. Va a poner el premio. Sí, Jajín. Venga, si juego al soft combat, la probabilidad de que ganen, como yo estoy más grande de los niños, un 0,4. Si hago cosplay, la probabilidad de que ganen es 0,1. ¿Por qué? Porque yo no hago cosplay. Ah, vale. Yo soy Spiderman. Una vez, Charles Sapling, fue a un concurso de imitadores de Sandlot. Y perdió contra uno que lo imitaba a él. Y quedó el césped. Ah, no, era un concurso de imitadores de Sandlot. Perdió, sí. Perdió. Eso lo escuché yo. O sea, es el número... No, hay gente que lo hace mejor que él. Perdió, es un concurso que quiero imitar. Es lo que yo digo. Yo soy Spiderman. Voy a un concurso de cosplay de gente que hace Spiderman y no gano. ¿Por qué? Porque los cosplayers... La gente se lo cree. Pero a Spiderman de verdad, la gente no le entra en la cabeza. Que sí. O Batman de verdad. Llega Batman ahí. Pero la probabilidad de ganar cada hockey, perdón. Por la probabilidad de que gano. Por la probabilidad de que gano. Yendo al cada hockey, con este pedazo de bobo, voy a poner que tengo un cero comando. ¿Vale? Bueno, pues... Se da un tujuela. Ahora. Ahora bien. ¿Y el privado se necesita? ¿Dónde va hacia ahora? ¿Dónde va? Ahí estamos ahora. ¿Qué ha llegado? Estoy... Estoy... Es que estoy... Haciendo... Otra cosa. Que la ejercicio me la invento yo. Yo como otro que lo copio a la gente por ahí. Ay, es que es el mejor puesto de España. Y yo... Por favor. Sí, sí. A ver. Entonces, yo voy a este combo. ¿Vale? Puedo hacer... No puedo hacer las tres cosas a ver. Puedo hacer a soft combo, a cosplay o karaoke. Quiero ganar. Entonces, quiero ver cuál es la prueba que tengo que ganar. Yo voy a elegir 0,1, soft combo. No me gusta mucho. Soft cosplay, 0,6. Y carajo que 0,3. ¿Tú me estás escuchando o no? Sí. No. ¿Qué dices? Soft combo que no te escucharás. Soft cosplay, 0,6. Venga. La problema es que gane. Si hago soft combo es 0,4. Porque los niños son más 5 y les de ahí con la mano abierta. Pero es que gane. Si hago... Tomás. Si hago cosplay es 0,1. Porque allí van unos cosplayes que no son buenísimos. ¿Y la probabilidad de que gane? Si hay un canto al karaoke es 0,1. Yo me lo voy a hacer los tres. Entonces, el teorema de probabilidad dice que... De la probabilidad total dice que la probabilidad de que gane es la probabilidad de que gane. Y haga soft combo más la probabilidad de que gane. Y haga cosplay más la probabilidad de que gane y haga karaoke. ¿Vale? Y ahora, acordándome de la fórmula de la probabilidad de condicionada que dice que la probabilidad de A condicionado es... Es igual a la probabilidad de A intersección B partida de la probabilidad de B. Yo puedo decir que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de que gane la probabilidad de que haga soft combo más la probabilidad de que haga un cosplay por la probabilidad de que gane sabiendo que haga un cosplay. Que haga un cosplay más la probabilidad de que haga karaoke por la probabilidad de que haga karaoke por la probabilidad de que gane sabiendo que yo haga karaoke. Pero es que esta es la probabilidad de ganar, ¿no? De ganar. Y ya está, lo que tengo que sustituir. Y además todos los problemas me dan lo mismo. Selectividad. Y uno que es esto. Me dio 1.25 esto y luego bate que lo primero es mover ya la de 8. Entonces solo tengo que ir cogiendo y multiplicando. Y mañana no sé si nos va a la tiempo. Ocho, ¿verdad? No quiero leer. Es que no sé que me voy a volver a las 5. Pero volvimos a las 5. Pero digo que las 5 es... Entonces voy a encabercé de comer. Entonces sería 0,6 por 0,1. Más 0,3 por 0,2. Ya está. Es multiplicado. Ahora lo voy a hacer en forma de árbol. Que lo vais a ver todavía más claro. La probabilidad de que gane es 0,16. 1 de 6.